Agradeceros de verdad de corazón vuestra presencia aquí en este acto y disfrutad y a la Madrid. Estamos celebrando el 30 aniversario de la Peña Madridista de Villa del Río. Desde aquí quiero mandar un saludo a todas las mujeres madridistas del mundo. ¡A la Madrid! Estamos enfrentando las dificultades de hoy y de mañana. Aún tengo un sueño. Gracias a los socios estamos echando un día de convivencia muy bueno, muy bueno. Y todavía no hacemos nada más que empezar, pero vamos a echar un día muy bueno. Que esto es gracias a ellos. Y por eso nos enfocamos la directiva, nos volcamos para dar un día de que se sientan orgullosos, un día de convivencia entre nosotros. Creo que lo más básico es unidad. Siempre unidad y querer tirar con un objetivo y tirar para adelante. Pues la verdad que sí, cuesta mucho trabajo esto que hemos organizado, pero gracias a los socios y simpatizantes pues hay que aprovechar y disfrutar de este día. Nada, la base son los socios. Sin ellos esto no sería posible. Son 30 años tú lo has dicho y han pasado mucha gente a la cual de aquí le quiero dar mi reconocimiento. Me parece la pena. Es un día de convivencia para todos nosotros, un poco de hermanamiento y ante todo agradecer a Real Madrid, a la televisión, a todo el mundo que ha venido a Juan José por haberse aquí acompañado en este día. Y la verdad que, como todos, a la Madrid. Que no se nos queden estos 30 años, que por lo menos tengamos estos 30 más y que nuestros hijos los puedan ver y disfrutar. Ahora estamos construyendo algo muy grande. Gobernamos, pero aquí todo el mundo apoya, todo el mundo trabaja y aquí vamos todos, porque esto lo hemos montado entre todos. Somos una gran familia madridista. Y nada más que ver el ejemplo que hay aquí. Hay casi 30 chavales aquí y la mayoría con su equipación de Real Madrid. Es un motivo de orgullo. Real Madrid es un motivo de orgullo. Que es lo mejor y os pido que sigáis apoyando al club y al proyecto. Los jugadores y el entrenador necesitan todo nuestro movimiento y todos los nuevos. Volveremos a conseguir los equipos. ¡Hala Madrid y nada más! ¡Hala Madrid y nada más! Lo ubico con Villatovi en la séptima Copa de Europa. Fue algo impresionante. Teníamos una sede aquí en el centro del pueblo y allá había una fuente del ayuntamiento y sin pensarlo siquiera fuimos todos, nos metíamos en la fuente y echábamos una noche de estas de película. La séptima. La gente ni se acordaba de lo que era una Copa de Europa para el Madrid. Y aquello nos dio pie y ala para que... Ya van 13. ¿Y las que quedan? Cuando celebramos, por ejemplo, este año pasado cuando celebramos en la Peña, para todo el mundo, en la decimotercera Copa de Europa, lo decimos en una jornada de puerta abierta, todo el día y ya por la noche fue algo hasta el día siguiente. Impresionante. Algo impresionante. Que vengan, que vean el trabajo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y al final se apuntan. Vienen y se apuntan. El momento que entregan a la Peña, se apuntan. Pues, ala Madrid y nada más. Y nada más. La séptima Copa de Europa La Copa rompió el tener que escuchar que no habíamos ganado nunca. Siempre eran en blanco y negro las Copas de Europa. Nosotros lo celebramos, me acuerdo, la cochera de un amigo. Estuvimos todo el día de penorete. Y la verdad que fue una gusada. El 5-0 al Barcelona. Pues, dicho está, ala Madrid y nada más. Un día. Un día Un día Un día Un día Un día Un día